Y aquí estamos con el desafío de escóndete en un contenedor abierto, vamos con la información de este vídeo. Pero antes, rapidísimo, recordarles a todos que si pueden ir a la tienda de objetos y en la parte de apoyo a un creador, escribir mi código EIVAX y lo va a aceptar. Es muy fácil y estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando, panitas, bastante sencillo que hay, lo que tenemos que hacer es ir a cualquier lugar del mapa donde haya contenedores abiertos. Y seguramente ustedes tienen una ubicación donde antes conseguían, pero bueno, en esta temporada han cambiado, por supuesto. Les recomiendo ir a ciudades como, por ejemplo, Ciudad Contrapuesta, que de hecho tiene el nombre tal, o por ejemplo, una gasolina como esta, a Bahía Burbujante, y esos son lugares donde conseguimos contenedores. Por ejemplo, aquí en Ciudad Contrapuesta, aunque bueno, me agarró la tormenta, se los voy a mostrar rapidísimo, a ver si consigo. Siempre tienen que tratar de buscar detrás de los edificios, que es donde se encuentran estos contenedores. Mira, por ejemplo, aquí, detrás de este edificio que es como un negocio y tal, aquí tenemos uno de estos contenedores, ¿ok? Es simple, básicamente las típicas basuras que nos permiten escondernos. Le damos a esconderse y listo, desafío completado, así de fácil. Entonces ya saben, por ejemplo, aquí tienen un lugar donde sí o sí pueden ir, pero les digo, en ciudades, así Bahía Burbujante, en este lugar también por otros lados, me imagino por aquí atrás, por detrás de estos negocios, también conseguimos más de estos contenedores. Pero mira, de hecho, allá hay otro, por allá hay otro, en fin. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, cojojojo, digo yo, y nos vemos en la próxima.